Me dijiste que te ibas Ni tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós Solo adiós Y yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta Tan solo por favor Detente amor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé ni quién soy No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé ni quién soy No sé No sé No sé Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y nada se muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar desolador El amor No sé vivir sin más contigo No sé no tengo valor No sé vivir sin más contigo No sé no tengo valor No sé vivir sin más contigo No sé, no sé ni quién soy No sé si tanto te quise me dejas como un infeliz No sé, pisaste mi orgullo y hoy me toca sufrir Hoy bebo este recuerdo Quiero olvidarte mujer Yo que puse tanto empeño Pero también estoy yo Yo de mí Nos fuimos pa' Colombia Dale De la cabeza entero No sé, pisaste mi orgullo y hoy me toca sufrir No sé, pisaste mi orgullo y hoy me toca sufrir No sé, pisaste mi orgullo y hoy me toca sufrir Así que sis queremos E persoques